Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo un video donde les voy a mostrar a continuación las primeras imágenes oficiales del nuevo W09 del equipo Mercedes para esta temporada 1018 de la Fórmula 1 y con el que Mercedes nuevamente quiere llevarse tanto el título de piloto como el de constructores bueno y espera que Lewis Hamilton vuelva a ser campeón con este equipo y bueno ahora vamos a ver las imágenes ah pero antes que nada les quiero decir que Mercedes este año tiene un patrocinador nuevo ya no será la marca de vestuario alemana Voss porque como sabemos Voss después de mucho tiempo ya no estará en la Fórmula 1 y va a auspiciar, ya auspició, o sea ya empezó a auspiciar en estos momentos a la Fórmula E y bueno ahora vamos con las imágenes bueno aquí podemos ver, bueno aquí podemos ver que, aquí podemos ver al auto rodando precisamente ese casco es el de Valtteri Bottas y aquí bueno aquí podemos ver desde la vista trasera bueno aquí podemos ver otra imagen más del auto como podemos ver el Copic también como todos los autos de esta temporada van a tener el Halo bueno aquí podemos ver el Halo bueno aquí podemos ver otra más angosta con el casco Valtteri Bottas en primer plano debajo del Halo aquí otra imagen más del auto desde la vista trasera aquí podemos ver aquí podemos ver a Valtteri Bottas probando el auto, bueno debajo del Halo como yo ya lo mencioné y aquí podemos ver que tiene, este es el auspiciador que reemplaza a Voss es otra marca de vestuario, la norteamericana Tommy Halfire y aquí podemos ver otra imagen más del Monoplaza bueno aquí podemos ver un detalle del alerón delantero bueno aquí podemos ver un detalle lateral por ejemplo el toma de aire derecho aquí podemos ver otra imagen más del auto enfocado con el Halo bueno aquí podemos ver un detalle la parte de atrás aquí la parte frontal del auto bueno aquí podemos ver otro detalle más del de la parte delantera bueno aquí podemos ver nuevamente el auto bueno aquí podemos ver que los mecánicos están entrando el auto al garage aquí podemos ver otra imagen más del auto probado por Valtteri Bottas como podrán ver el número 77 bueno aquí otra imagen más del auto rodando bueno aquí podemos ver otra imagen más del vehículo rodando se puede ver que está en el circuito de Silverstone bueno aquí podemos ver otra imagen más del mismo del auto aquí en este caso en uno de los garage aquí podemos ver al auto listo para salir aquí podemos ver a los mecánicos entrando el Monoplaza aquí el Monoplaza también desde el pitlane bueno aquí podemos ver a los mecánicos mirando el Monoplaza a punto de entrar bueno aquí podemos ver otra imagen más del auto probado por Valtteri Bottas aquí otra imagen más del auto rodando bueno aquí podemos ver en el pitlane el auto saliendo bueno aquí podemos ver otra imagen más del Monoplaza del equipo Mercedes rodando bueno aquí podemos ver otra imagen más también rodando del vehículo aquí una imagen más vista desde arriba aquí podemos ver a una mujer explicando cómo es el nuevo vehículo bueno aquí podemos ver a Toto Wolf a Lewis Hamilton el piloto estrella de Mercedes y el campeón actual de la Fórmula 1 junto con esa mujer bueno aquí podemos ver a los dos pilotos Valtteri Bottas y Lewis Hamilton posando con el jefe de equipo de el jefe de equipo del equipo Toto Wolf bueno aquí podemos ver una imagen otra imagen más del auto visto en la sala antes de ser rodado bueno aquí podemos ver a todo el equipo reunido junto a su nuevo Monoplaza bueno aquí podemos ver los detalles aquí podemos ver más bien la parte trasera del auto vista del lado derecho aquí podemos ver un detalle del monoplaza desde el lado derecho la parte frontal bueno aquí podemos ver que está ahí el halo bueno aquí podemos ver un detalle de la trompa con el logo de Mercedes coronando la punta aquí podemos ver el auto mostrando el halo aquí podemos ver nuevamente a Toto Wolf el jefe de escudería junto con los dos pilotos Valtteri Bottas y Lewis Hamilton aquí otra imagen más de los pilotos y el jefe posando con el monoplaza bueno aquí podemos ver otra imagen más del mismo monoplaza aquí bueno otra imagen más bueno esta es la misma de lo que yo ya te he mencionado esa también la mencioné y bueno aquí podemos ver que están a punto de revelarlo y bueno con esto me despido adiós camifuera chao